muy buenas guachopinos cómo va la vida te defiendes como gato panza arriba bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias aquí en vuestro canal en el que vamos a hablar acerca de lo que tenemos hoy en el pbe y también haremos una recopilación de las respuestas que ha dado sharing en esport maníaco a las dudas de la comunidad sobre el nuevo sistema dicho esto vamos para dentro en primer lugar tenemos ese login del mundial que estáis escuchando ahí por la orejuela el login lo tenéis en la descripción por si después de ver el vidrio pues queréis escucharlo en plan papá y fiesta electrónica hardcore a tope y me parece una chulada vemos como ese tipo de iconografía recurrente en la mitología china con los dragones que en este caso son el barón nashor y el dragón anciano las nubes también y la copa de los invocadores en medio como digo podréis haber visto póster buenos póster grabados mejor dicho muy parecidos en algunos restaurantes chinos en algunas tiendas chinas y creo que está muy 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 acertado después vamos con las de campeonato que podéis ver ahí en es plaza en la plaza de mí me parece precioso podemos ver los invocadores esa temática que se sigue conservando en esta línea de esquina aunque ya no sea el lore oficial de league of legend y tenemos también el marco de carga que yo me caso sea el marco de carga es súper bonito previsiblemente se conseguirá pues de forma similar a como se conseguía el del set de campeonato es decir pillándolo por un sistema de misiones con los puntitos y todas estas cosas también tenemos estos nuevos iconos referentes al modo class si os fijáis son el mismo símbolo que la banderola que bastantes cositas de este modo pero por ahora no hay más información dicho esto vamos a ver ahora las dudas que ha respondido sharon en primer lugar tenemos el hecho de que ya no se van a poder rodear campeones es decir todavía os lo digo de forma más insistente si no queréis un campeón que tengáis ahí en el look de campeones convertirlo en esencia azul porque la vaya a aprovechar muchísimo cuando se multiplique por 65 también nos dice que la esencia que van a dar los fragmentos de campeón después del cambio de sistema va a ser menor actualmente un campeón te da esencia azul equivalente a más o menos el 33 por ciento un tercio de su valor pero cuando cambie sistema será el 20 por ciento también nos dice que aunque no vayamos a tener esencia azul cuando ganemos partida sí que en esas cápsulas que nos dan cuando subimos de nivel habrá un poquito de esencia azul extra para que la vayamos metiendo y hablando de todo esto pues para que ya queréis tantos millones de kilos de esencia azul porque la tienda exclusiva no va a estar solamente en esta pretemporada sino que volverá en más ocasiones obviamente no va a volver pues un montón de veces sino que serán ocasiones muy muy puntuales para la gente que ha estado ahorrando muchísimo muchísimo muchísimos pi pues puedan coger ahí y gastarlo puede que haya otra vez que en exclusiva además del warway curve en futuras ocasiones puede que sí sea así puede que metan más contenido aparte de lo que hay puede por ahora la que tendremos es esta que hemos visto ya también nos comenta que la curva de nivel va a ser un poquito curiosa es decir no va a ser que cada vez necesitamos más experiencia para subir de nivel sino que iremos necesitando generalmente más pero puede que después de algún nivel que no haya costado especialmente subir porque requiera mucha y el siguiente nivel los siguientes pocos niveles requieran un poquito menos y después volverán a requerir más también puede que tengamos alguna esquina exclusiva y recompensa extra en ciertos niveles aunque lo ha dejado un poquito en el aire no lo ha confirmado del todo no ha dicho también que vamos a tener información sobre rewards y sobre las recompensas de fin de temporada muy 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 prontito y también nos dijeron a raíz de estos otros rioters que en el 7.19 azul y xinzao los tendríamos eso sí sobre el chat de voz nos ha dicho que los pleites que han hecho como lo han ido probando dentro del rito no es algo que le desagrade pero que por ahora está parado porque porque bueno puede crear mucho caos puede crear mucha confusión y no es actualmente su prioridad eso de meter el chat de voz en último lugar sobre las runas nos ha dicho que todavía quedan algunas runas bastante omg que tienen que salir pero obviamente pues no nos ha podido comentar exactamente cuáles van a ser ya sabéis que en cuanto esté toda esa info os lo traeré en el momento dicho esto poco más espero que os haya gustado este vídeo o este vídeo ya sabéis cada uno que le diga como quiera y si ha sido así es a vuestro el quesito y suscribir al canal y activar esa campanuela ding-dong ding-dong que ahí lo ponen y la campanita y os avisa de todos los vídeos que youtube ya sabéis que bueno pues a veces los monos altamente cualificados con retraso mental severo que tienen ahí encargados de mantener youtube pues no avisan de las suscripciones y con la campanita pues aseguráis de que no lo podéis perder y bueno como decía ya sí que sí poco más decidme que ha parecido todo también sugerencias para mejorar os recuerdo que me podéis seguir en twitter instagram facebook por la calle con un cuchillo para matarme arroba j 15 y nos vemos en el siguiente adiós adiós